Ayer se jugó el primer clásico en el campeón del siglo, el partido tuvo de todo, terminó ganando Peñarol por 3 a 2 y tenemos aquí en el estudio a Federico Guizán para hablar del partido. Leo, un placer, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, la verdad que sí, un clásico que trae mucha repercusión, primero porque fue muy emotivo, porque lo ganaba Peñarol 2 a 0 muy bien, lo levanta Nacional y se pone 2 a 2, porque el segundo tiempo tuvo las polémicas y porque lo termina ganando en la hora Peñarol 3 a 2 con gol de un debutante que también se había hablado mucho, que estuvo dos meses, que no se había puesto en forma y que tiene la chance de hacer el gol para terminar ganándolo y con polémica incluida. Pero bueno, ahí está el estadio campeón del siglo que tuvo algunas irregularidades, la presencia de hinchas en la tribuna que no debían estar, ahí falló, por más que hay una posibilidad de entrar y debidamente identificados pueden entrar y colocar las banderas, se tienen que retirar, sin embargo se mantuvieron, eso generó una irregularidad, también hay denuncias de mucha más gente la que tenía que estar en el sector de los hinchas y acá está la jugada con la que se abre el partido, donde hay un gran mérito de Tito Formiliano en un cabezazo muy bien dirigido, pero hay un error defensivo de Nacional que sobre el hombre que tiene que marcar, que era Formiliano, porque era el mejor cabeceador, lo dejaron muy solo, levanta muy bien el centro por la potencia Urreta y ahí se da el 1 a 0. Y acá otra jugada donde el oficio de Cristian Rodríguez le gana la raya a Rafa García que se descuida y después Martínez pierde a Terán en la carrera hacia el gol y bueno, David Terán pone el 2 a 0. Ganaba bien, Peñarol estaba siendo mejor que Nacional, la gran figura de Clásico se llama Facundo Torres, 20 años, un 1 por 1 espectacular y cuando el partido estaba cómodo llega esta jugada que es el gol del descuento de Nacional de Neves, un remate que se desvía en Formiliano y casi sin proponerse el gol Nacional se encuentra en partido y con la chance de ir a pelearlo. Va a arrancar el segundo tiempo y bueno, en 8 segundos lo empata Nacional en una pelota larga que controla muy bien el Chori Castro, que le gana a Herrera, que pierde la referencia y después Santiago Rodríguez empata. 2 a 2. Acá en esta jugada Peñarol protesta que cuando mueve del medio Nacional ya el Chori Castro había salido corriendo, como que había existido una invasión. Y bueno, después se da esta jugada. Y es cierto, como se ve en el video. Sí, y acá, que es el gol de Nahuel Pan, primero... Hablando de invasión. Quiero marcar primero. La segunda invasión. El penal es penal, clarísimo, de la borda sobre Torres. Y después, bueno, sí se da lo que es la invasión de los dos jugadores, porque hay dos jugadores de Peñarol que invaden, uno Álvarez Gualas por izquierda, el otro es Nahuel Pan por derecha y después también se da la situación de un jugador de Nacional, Jacob, que acompaña. Ahí lo que tenía que pasar era repetir el penal. O sea, que Peñarol iba a tener la oportunidad de vuelta de ejecutar el penal en esa instancia. No era que anulase el penal y el partido queda dos a dos. No, Peñarol iba a tener la chance de ejecutar de vuelta el penal ante la invasión de los propios jugadores. Yo creo que el clásico, o sea, termina con algunas polémicas que no están en el compacto, como son un par de manos que hay dentro del área. Yo creo que la que para mí es penal es la de Formiliano, no la de Piquerés. La de Piquerés me parece que gira. La de Formiliano sí, porque amplía el cuerpo, la mano en una pelota que va hacia el arco. La pelota pega en el mulo y pega en Formiliano. Esa es penal. Pero hubo otras situaciones que en el partido no se terminaron de marcar. Por un habitaje que quiero también ser justo con Pablo Jiménez. Me parece que fue un partido muy difícil de arbitrar, con muchas situaciones complejas que se fueron dando y donde hubo aciertos y errores. Hubo errores que perjudican a Nacional. De mi punto de vista, el penal no cobrado. La no reiteración del penal, que en definitiva, como termina en gol, vos le dabas una nueva oportunidad a que Nacional lo atajara, aunque Peñarol le hiciera el gol, pero había que repetir el penal. Y después otras situaciones. Por ejemplo, hay un brazo extendido de Cebolla Rodríguez que pudo ser tarjeta roja sobre trazante. Hay una jugada de Terance en el final que también debió ser tarjeta roja una plancha. Hay otras amarillas que debieron sacarse, que no se sacaron. Pero bueno, detalles de un partido en el cual para Peñarol fue muy importante haberlo ganado, porque era la despedida de Barrera. Estaba muy emocionado el presidente Peñarol. Era prácticamente el último partido de Saralegui. Le queda el partido con Danubio. Pero para Saralegui, ¿sabes lo que va a ser esta semana del pajarito? Imagínate. Tuviste en Instagram, va a estar brutal en las próximas horas después de lo que fue esta victoria. Pero bueno, para Saralegui, después de todo este tiempo, me parece que le da por lo menos un espaldarazo terminar de otra manera. Y para Peñarol, si le gana Danubio, va a arrancar en clausura a siete puntos de Nacional en el anual. Y hay una perspectiva diferente, por lo menos, de poder competir de otra manera en la tabla anual. ¿Qué pasó al final del partido? Bueno, al final del partido se da un encontronazo entre algunos jugadores. Hay expulsados tres jugadores de Peñarol y tres de Nacional que no pueden jugar la final del intermedio ni el último partido con Danubio. En Peñarol, Herrera, Urreta Vizcaya y Formiliano fueron expulsados. Esto genera que incluso en el ampliatorio le pueden dar más de un partido. Pero por lo menos la automática ya lleva a que esos tres jugadores de Peñarol no puedan estar contra Danubio. Y tres jugadores de Nacional, Roget, Pablo García, Cartagena, más la Roja de Neves. Esos cuatro jugadores no pueden jugar la final del intermedio contra Wonders el domingo de noche. ¿Y cómo empezó todo ese incidente? Bueno, se dio ahí en la cancha una situación ahí entre un jugador de Peñarol y creo que era Cobo y Teranz. Me parece que era entre Cobo y Teranz que se discutieron y ahí empezaron como el borbollón dentro de la cancha. Pero enseguida se separó. Había más gente para separar. Después se dio otra situación en el túnel que obviamente generó también empujones pero tampoco vi ninguna agresión que se diera en el túnel. Ahí se ve la molestia de los jugadores de Nacional pero no se ve qué pasa del otro lado. Porque el que sale Cobo sale insultando y que lo robaron y esto y lo otro y justo pasaba, creo que era Giovanni González y otro jugador de Peñarol que no había estado en el banco y se insultaron de lado a lado pero enseguida la seguridad tanto de Peñarol como de Nacional se pararon rápidamente. Lo que pasa es que, claro, al ser todo televisado y al tener la intimidad de lo que son los túneles estas cosas pasaron siempre y van a pasar mil veces. Lo que pasa es que el hecho de verlo televisado te genera. Esta es una de las jugadas esta es la que yo considero que es penal que es la que pega y que al ampliar la mano evitas la trayectoria que vayas al arco me parece que mano extendida ampliación de lo que era la posibilidad y bueno, esta jugada también. ¿Pero no le pegan al muslo antes? ¿Cómo? Sí, pero no importa. No importa. Eso ha cambiado en la regla hay una nueva interpretación que por más que pegue en el muslo si vos pateas al arco pega en el muslo y pega en la mano con un brazo extendido es penal. Es diferente si a vos si el control de la pelota la tenés vos si Formilano tenía la pelota y de repente levantándola le pega en el muslo le pega en la mano es diferente. Ahí de repente puede aplicar a que no cobra penal. Cuando viene un disparo del rival y la pelota pega en la mano y pega en un brazo extendido y corta la trayectoria que iba hacia el arco de la pelota es cobrable el penal. Estamos hablando de situaciones que obviamente generan diferentes opiniones. Esta jugada es increíble cómo no termina definiendo Terence de primera y se la abre a Nahuel Pan como también a ver no es después de visto el resultado y cómo termina a mí me sorprendió que Agustín Álvarez Martínez de 19 años tomara la ejecución de un penal tan caliente porque estando en cancha Terence que tiró penales en Peñarol estando en cancha Formiliano que tiene mucho más experiencia estando en cancha Cajelmacher Piquerés que le pega muy bien y que tiene más trayectoria que el pibe Nahuel Pan que debutaba y tiene una trayectoria de 10 años en toda América jugando podían haberla pedido se ve que nadie la quería y este pibe de 19 años dijo dámela a mí o sea lo erró pero valoro que fue el que la quiso para patear un penal trascendente en el cierre partido después quiero ser claro en la trayectoria el duda y Roget se lo ataja muy bien es el tercer penal que ataja Roget en forma consecutiva en los últimos partidos Terence venía a errar esa jugada increíble que no se puede creer yo creo que le pesó a Terence el errar esa jugada para no patear el penal yo estoy seguro que en la cabeza de Terence venía a errar un mano a mano de no resolver bien quedó incómodo y eso llevó a que no se animara a patear el penal o que no la pidiera también hay que estar en la interna y en el peso de los jugadores en el momento cuando un pibe que es goleador de formativa del club que tiene personalidad como el Canario Álvarez te dice para no no lo pateo yo y le agarra la pelota y vos lo ves con tanta confianza que se lo terminás dejando pero a ver si estaba el Cebolla Rodríguez ese penal no patea el Cebolla Rodríguez está clarísimo que no admite nada ahí veíamos el replay del gol de Peñaroles y Roget casi ataja el tiro también el tiro yo creo que el error más grande del árbitro en toda la jornada es esa jugada porque es una jugada que es toda del árbitro no es de línea en línea tiene que mirar el pie de Roget en la raya Roget que mucha gente dice que se adelanta mantiene el pie en la raya en el momento de la ejecución del penal que es lo que en línea miraba acá está todo lo que pasa ese estrés ya que estaba muy nervioso Cobo también pero enseguida ven seguridad de Peñaroles y seguridad de Nacional separando o sea no vuelvo por lo menos en las imágenes nada más que insultos enseguida más gente para separar Nacional queda muy molesto con el arbitraje de Pablo Jiménez porque aparte trae algún otro intercedente si de hecho se vio a Iván Alonso en la transmisión reclamarle algo contra defensor en el campeonato anterior bueno y ese es el festejo de los jugadores de Peñarol previo al ingreso al vestuario claro hay un desahogo grande Peñarol Peñarol no ganó nada ayer desde el punto de vista ni jugar una final ni un clausura ni una clasificación descontó tres puntos en la nube descontó tres puntos pero sobre todo desde el punto de vista emocional estaba atragantado el equipo y necesitaba un alivio en el cierre de la temporada para poder bueno encarar lo que se venga de otra manera estaba el audio del propio Saralegui a Carlos Bueno tratando al jugador de Peñarol de cagones bueno por eso la verdad que las situaciones de Saralegui a lo largo de su trayectoria en Peñarol ha tenido muchos hechos negativos en conductas y en haber declaraciones muy fuera de forma y de lugar para el cargo que ostenta Peñarol por eso también yo creo que para el club era una victoria necesaria para descomprimir un poco y bueno Nacional más allá del arbitraje que está bien vos podés mirar las decisiones del hábito que lo perjudican en un momento claro como recién lo marcábamos hay muchos errores defensivos grandes en los tres goles de Nacional que hay que marcarlo hay un planteo avaro en determinado momento y cuando lo pudo ir a buscar después de dos a dos el técnico se guardó algunos cambios que de repente pudieron ser más útiles con el partido todavía había y quedó complicado son cuatro partidos importantísimos que tenía las dos por la Libertadores el clásico y la final de la Copa Intermedio y le queda le queda ahora la revancha el jueves con un equipo muy cansado muy desgastado con algún jugador que va a perder ayer tras antes salió lastimado hay que ver si se recupera para el partido del próximo jueves pero claro en un momento donde hay que ver Nacional que define si va a tener o no la continuidad de Jordano puede llegar a dudar yo creo que igual hay una voluntad de los dirigentes de que siga Jorge Jordano en el segundo semestre del año una palabrita para la actuación de Facundo Torres la discusión yo decía hoy ese pibe 20 años guapo le pegaron ni a quién le tiraron patadas le pegaron las quiso siempre en cara tiene un uno por uno espectacular quiero ser justo no venía jugando de esta manera en el intermedio si él hubiera jugado la mayoría del partido de esta manera Peñarol hubiera tenido otra campaña pero ayer con 20 años se puso el equipo al hombro la pidió siempre no lo pudieron frenar nunca es el gran jugador que hoy tiene Peñarol en su carpeta para en algún momento vender la gente quiere disfrutarlo pero Peñarol necesita siempre plata todos los clubes necesitan plata y los pibes quieren crecer también pero es un pibe para cuidar para proyectar y no tenga ninguna duda que es un gran jugador de cara al futuro y sobre todo guapo esos jugadores que son guapos no de boca son guapos con la pelota encarando que me parece que ahí está la guapesa del futbolista cuando vos tenés la pelota la querés, la pedís te pegan la volvés a pedir encarás sos capaz de tirársela por un lado y picar por el otro o sea lo que es la técnica individual de un jugador eso lo mostró en la jornada de ayer Facundo Torres muchas gracias de nada que pasen bien chau nosotros vamos a